Bien, mediante este video quiero mostrarles cómo podemos construir las gráficas en lápiz que aparecen normalmente en los libros. Estas gráficas son de gran utilidad porque podemos hacerlas con una nitidez bastante grande. Lo primero que debemos hacer es un boceto del dibujo. Entonces, usando papel cuadriculado hace un boceto del dibujo porque vamos a utilizar la grilla cuadriculada para ubicar las coordenadas de cada uno de los puntos. Voy a explicar qué quiere decir cada una de esas partes. Entonces, pueden ver que él usa un paquete. Está el PSTALL que es el de graficar. Graphics que me permite insertar imágenes. Lo mismo, Graphics IPS Street, que es el protagonista aquí en este video. Los otros miden el ancho del texto, el tamaño del margen y empezamos a escribir nuestro gráfico a partir de o después de Begin Document. momento. Empecemos estableciendo las características de este dibujo. Primero vamos a mostrar o vamos a decir qué unidades o cuánto va a medir cada unidad. Esto es la escala. Nos va a decir qué proporciones van a tener el eje X y el eje Y o en general cuáles las unidades en el eje X o en el eje Y. La manera de hacerlo es como lo estoy mostrando a continuación. Ahora vamos a hablar sobre el marco en donde vamos a hacer el dibujo. Este tiene el nombre o tenemos que determinar el tamaño del marco en donde vamos a hacer el dibujo o nuestro lienzo con el comando PS Pictures. Tenemos que escribir entre paréntesis el punto extremo inferior izquierdo y el punto extremo derecho superior. De esa manera estaremos mostrando el valor mínimo a la izquierda y el valor máximo a la derecha que va a tener el punto. Lo que estoy escribiendo no lo escriban. Es una explicación nomás. Van coordenadas. Miremos el dibujo. En el marco que he dibujado podemos ver que el vértice inferior izquierdo está en menos 7,7 y el otro lo encontramos en el punto 9,15. Así que lo que debemos escribir es PS Pictures desde menos 7,7 hasta 9,15. El primer comando que vamos a ver de dibujo en este lienzo que acabamos de construir es el PS Line. Este nos permite dibujar un segmento de recta que puede ser dirigido o sin dirigir. Entonces para ubicarlo debemos indicar el punto inicial y el punto final. Teniendo entre el boceto del dibujo el eje Y lo vamos a dibujar desde el punto 0,0 hasta el punto 0,14. Luego vamos a dibujar el eje X que va del punto 0,0 al punto 8,0. Luego el otro eje será desde 0,0 hasta menos 5,5. Luego más. Para que tenga dirección vamos a usar el símbolo antes del primer punto, el del punto inicial llave menos mayor que llave. Indicando la dirección que iría desde el punto 0,0 y la punta de este vector iría en 0,14. Se puede hacer que empiece la flecha en 0,0 poniendo menor que y el signo menos o ponerlo de doble flecha si ponemos menor igual mayor que. Los segmentos como siguen a continuación. No olvide que este lienzo debe cerrarse. Para eso usamos el comando en PSPictor. Para poder ver los resultados el programa debe estar programado para que vaya de lácteos a PSPictor. De esa manera todos los PSPictor que dibujamos podrán funcionar. Vamos a compilarlo y después vamos a utilizar el GoldView que instalamos anteriormente para ver los resultados. Pueden observar aquí donde están los ejes ya dibujados en limpio. Personalmente no me gusta que el gráfico se vea muy grande porque las líneas se ven muy delgadas y muy lejos. Entonces vamos a reducir las dimensiones de esta gráfica, reduciendo las unidades a 0.4 centímetros tanto en X como en Y. El que se permita hacerlo por separado quiere decir que podríamos cambiar las unidades de X y de Y a dimensiones diferentes. Pueden ver que en el bosquejo que está hecho en la hoja cuadriculada hay una figura que quiere representar un plano. Pero al dibujarlo estoy dibujando es un paralelogramo. Tengo allí anotados cuáles son los vértices porque los necesito. El comando PSPoligon sirve para dibujar polígonos, como su nombre lo dice, que sean cerrados. Así que es suficiente indicar los cuatro vértices y el, en el orden que sean escritos, serán unidos con un segmento. Además de eso, podemos ajustar el color así como también pudimos haberlo hecho con la línea que usamos para los ejes. Agregando entre llaves cuadradas o corchetes, line color igual al color que nosotros deseamos en inglés. Obviamente no todos los colores que usted conoce en inglés salen aquí. Se puede configurar con paciencia para que funcione cualquier rango de los colores de la serie RGB. Bueno, eso es otro asunto. También hay opciones con respecto al estilo de la línea. Aquí en este video estoy mostrando cómo se escribiría si queremos que sea punteado, si queremos que sea una línea discontinua, o si no le escribe nada, o si le quiere escribir solid, sale una línea sólida o continua. Pero estos cambios también son válidos cuando usted está haciendo un PS polígon, o también cuando está haciendo un círculo o una curva. Son válidos para todas esas figuras. Gracias por ver el video. ¡Gracias!